Cuarta Saludos Pacayito Iglesia Le mando un saludo a toda la gente bonita de Mapimí A la familia Reyes Les mandamos un saludo Y a todos mis amigos que nos escuchan Y nos ven a través de la página Feliz Navidad Y viene su cosete Ay, 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 ay Qué carredor Se veamos con brazo Esta sensacional carrera de la tarde Entre la provita y el viento Como un pichón La gente se alborotaba Decían que era mugrerón En el Panamá le ganaba Cuanta gente aquí cayó El caballero es muy fino Pero si es ganador En las fotos mete el picón Corre con el corazón A cuánto le quito el hipo Panamá es triunfador Y el chile compa Daniel Chacón ¡Vámonos! Bueno, vemos el próximo evento El 25 de diciembre Allí en la herradura ¡Hanón!